Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y este es mi canal Las Cosas de la Lola. Hoy vamos a convertir una caja sencilla, sin pintar, sin barnizar, simple del todo, en una pieza marmoleada maravillosa. Es una técnica diferente, se va a hacer con unas pátinas, pero que también la podéis hacer con pintura acrílica y os va a quedar maravillosa. Voy a hacer dos piezas, esta está barnizada, tiene un poquito de brillo y esta otra está con cera matificada, cada una de ellas preciosa y que si os gusta la técnica y queréis aprenderla conmigo, pues os invito a quedaros en el canal. ¿Empezamos? El soporte que voy a utilizar es una caja de madera que está totalmente virgen, no lleva ningún tipo de tapa poros, ni cera, ni barniz, ni nada. Y quiero que se vea un poco la veta de la madera, a pesar de que después lo voy a cubrir. Voy a utilizar este tipo de pátina y lo que hago es aplicarla por encima, una capa un poquito abundante, ya que no quiero que se me seque para poder retirarla enseguida y lo hago por partes. Primero voy a pintar la tapadera y sin esperar a nada más, le voy a retirar el sobrante con un papel de cocina. Si vivís en algún país donde no podéis comprar este tipo de pintura, no pasa nada, podéis utilizar un acrílico, pero eso sí, tendría que estar rebajado con un poquito de agua. Así voy a pintar la totalidad de la caja, parte por parte. Sin pararme a más nada, voy a tomar una toallita húmeda, de las de bebé, y voy a quitarle por partes, para que se vea un poquito más claro por unas zonas que por otras. Si no tenéis toallita, pues con un trapo, un paño de algodón, cualquier cosa, lo humedeseis en agua y hacéis este mismo proceso. Y ahora sí, empiezo a secar un poquito con aire caliente y continúo con las pátinas. Ahora voy a utilizar un color turquesa. Antes he utilizado un naranja. Muevo bien y voy a empezar a manchar la superficie. Voy a dar por zona. Y lo tengo que hacer bastante rápido para que no se me seque. Y empiezo a difuminar con la misma toallita, que ya he aclarado previamente. Voy frotando para que se produzca un difuminado y no se sepa dónde empieza un color y dónde termina el otro. Voy haciendo un estiramiento de la pintura. Y voy manchando. Por unas partes más, por unas partes menos, pero lo que quiero es conseguir un veteado. Así lo voy a hacer en toda la superficie de cada una de las partes. Así de simple hago la base. Y ahora voy a empezar a marmolear. Pongo un poquito de cantidad del mismo pátina azul y ahora voy a poner este azul brillante. Que al mezclarlo con la pátina, que es más fluida, como va a ser un poquito más transparente, va a intensificar el color. Pero me va a permitir fluir, estirar muchísimo más la veta. Y voy a utilizar la toallita para extenderlo. Mirad lo que hago. Con esta mezcla que he hecho, hago una veta. Y lo que hago es irle empujando a la pintura con la misma toallita, que está bastante escurrida, pero mojada. Y hago una veta. Una raya. Así, empujando. Al tener el color un poquito más intenso, se marca sobre la que he difuminado anteriormente. Si os dais cuenta, lo estoy haciendo justo en la línea donde he comenzado o terminado con el azul. Voy estirando, prolongando. Dándole pequeños toques, empujando. Antes de cambiar de color, tengo que secar este. Y una vez que está seco, voy a utilizar la misma pátina, pero en marrón. Y lo hago de la misma manera. Voy poniendo pequeños toquecitos. Y lo voy extendiendo. Recordad, lo estoy haciendo con una toallita húmeda, de la de bebé. Si no tenéis toallita húmeda, tenéis que coger un paño de algodón, un trozo de tela que sea absorbente. Lo mojáis, lo escurrí, porque hay que extender la pintura súper bien. Para que quede fluida por algunas partes y por otras partes un poquito más intensa. Para hacer el BTA. La línea que tenéis que seguir es la que vosotros queráis. Da igual el modelo que yo haga, vosotros tenéis que llevaros por vuestra imaginación y por vuestro gusto. Tanto en combinación de colores, como en diseño del trabajo. Voy a ir cruzando una serie de líneas. Tipo marmoleado y queda bastante bonito. Este mismo proceso lo tengo que hacer en todos los laterales. Cambio de caja y dejo que se seque la que he pintado en directo. Y voy a hacerle un dibujo con plantilla. Es una plantilla autoadhesiva. La pego bien pegadita. Y ahora con una esponjita de maquillaje y utilizando la pátina, voy a ir jaspeando por encima. Dando pequeños toques para sacar un dibujo poco marcado, bastante difuminado. Y que una vez lo he secado con un poquito de aire caliente, voy a volver a jaspear encima por partes con ese azul más intenso con el que he hecho la beta anterior. De esta manera tendrá los dos tonos. Y veréis cuando levanten la plantilla lo bonito que va a dar. Podéis combinar diferentes tonos de azul, más claros y más oscuros. Y mirad como queda un dibujo bastante sutil y bonito. En las partes de los rabitos lo que hago es con un pincel pequeño voy a ir trazando una serie de líneas. Para que vaya en combinación, pero no quiero taparlo del todo. Quiero darle un toque de armonía y utilizando el mismo color turquesa del principio, voy a darle a todas las esquinas un pincel seco para que quede en este azul silencio. Para que quede una sensación o bien de gastado o simplemente de remate. El resultado de ese filo en azul es precioso. En la trasera de la caja voy a hacer una prueba con cera al agua y con barniz. Para que veáis la diferencia de cómo queda una caja y otra. Comienzo poniendo el barniz, que es bastante fluido, se extiende súper bien. Y le voy a dar varias capas. Entre capa y capa tengo que dejar secar convenientemente. Y en esta otra tercera le voy a dar con la cera. Y lo hago igual. Froto junto la superficie. Después de extenderla bien, voy a tomar un paño de algodón y voy a quitar el sobrante. Dejándole por supuesto una capa superficial. Y voy a secarlo un poquito antes de sacarle el brillo. En el caso de la cera, tomo un poquito de polvo de talco, polvo de bebé. Y le voy a untar por encima con una brocha grande. Y voy a pulir con un trapo. De esa manera va a quedar un brillo súper bonito. Y con un efecto un poquito más antiguo. Maravilloso. Y esta otra es la que va con la cera. Toque así como medio oriental que me ha encantado hacer. Espero que el trabajo os haya gustado. Os voy a dejar en pantalla finales y abajo en la caja de información. Otro tipo de soporte para que veáis en otros colores como queda esta misma técnica. La verdad es que es muy versátil. Se puede hacer sobre muebles, sobre cajas de cartón, sobre cristal, en cualquier sitio donde lo haga. Esta parte que he hecho la prueba es la de abajo. Y le voy a colocar unas patitas. Y en este caso he elegido cuatro taponcitos de corcho. Que van a quedar perfectos para este tipo de caja. Y ahora voy a decorarla con la parte de arriba. Poniéndole unas esquineras metálicas que le van a ir súper bonitas. La voy a pegar con un poquito de silicona caliente. Y también le voy a poner, como vais a ver ahora al final, una aldaba o broche o traba como se suele decir. Estos herrajes los encontráis en tiendas de manualidades, pero si no los tenéis no pasa nada. Podéis incluso pintarlos con pintura marrón. Y aquí está ya el trabajo terminado. Me encanta, me encanta, me encanta. Mirad, esta que tiene un poquito de más brillo es la que lleva el barniz. No es un brillo escandaloso, es maravilloso. Y esta otra es la que va con la cera y el talco. Que da como un toque más antiguo. Le he puesto los herrajes, como estáis viendo, las esquinas metálicas. Y tiene un toque así como medio oriental que me ha encantado hacer. Espero que el trabajo os haya gustado. Os voy a dejar en pantalla finales y abajo en la caja de información otro tipo de soporte para que veáis en otros colores cómo queda esta misma técnica. La verdad es que es muy versátil. Se puede hacer sobre muebles, sobre cajas de cartón, sobre cristal. En cualquier sitio donde lo hagáis queda maravillosa. Y no me digáis que no es fácil, facilísima de hacer. Dejarme vuestro comentario abajo diciéndome si os ha gustado y desde qué lugar del mundo me veis. Para yo saber el alcance que tienen mis vídeos. Os mando muchos besitos, besitos, besitos. Y hasta el próximo vídeo.